Rusia tomará las medidas que crea necesarias si la OTAN se acerca a sus fronteras, asegura el representante permanente de Rusia ante la OTAN, Alexander Grusko. En los asuntos militares, como se sabe, se tienen en cuenta las capacidades y no las intenciones, que, como han demostrado recientes acontecimientos, pueden cambiar. Por eso, si las capacidades militares de la OTAN se desplazan hacia la parte oriental, nosotros tomaremos las medidas necesarias para que la seguridad de Rusia no resulte afectada, explicó Grusko a Interfax. Al dejar de cooperar con Rusia, opina Grusko, la alianza ha dañado principalmente los esfuerzos internacionales para neutralizar las amenazas a la seguridad común, y, en consecuencia, su propia seguridad. La actividad sin precedentes de la OTAN cerca de las fronteras rusas podría aumentar la tensión en la región euroatlántica y socavar el actual sistema de seguridad, sostuvo. A juicio del representante permanente de Rusia ante la OTAN, detrás de toda la propaganda de la alianza sobre las supuestas amenazas de Rusia se ve un gran interés geopolítico. Grusko considera que la OTAN está atravesando una crisis y que la situación de Ucrania, provocada por el propio Occidente, fue una oportunidad para inflar el mito de la amenaza del Este y justificar así aumentos en el gasto militar y la adquisición de armas y equipos.